Desafortunadamente, lo que ha ocurrido el mes de enero y lo que ha ocurrido el mes de febrero en el municipio de Soledad, en materia de seguridad, pues el parque no es para nada positivo. Cosa distinta ocurrió en los últimos meses del año inmediatamente anterior. Hoy tuvimos una reunión en la Gobernación del Departamento del Atlántico con el Secretario del Interior Departamental. Hoy tuvimos una reunión en donde también estuvo presente el Coronel Nasa, estuvo también presente el Mayor Gómez, nuestro Secretario de Gobierno Municipal. Y damos algunas conclusiones preliminares, porque hoy en día hay un Consejo Extraordinario de Seguridad que se va a desarrollar en la Gobernación del Departamento del Atlántico. Se va a incrementar el pie de fuerza en aquellos lugares que están claramente focalizados, en donde desafortunadamente se han presentado la mayor cantidad de homicidios durante la última semana en el municipio de Soledad. 130 unidades adicionales van a llegar a reforzar a los cuadrantes que tienen bajo su mando de esas zonas difíciles, que les ha tocado vivir todas estas situaciones bastante calamitosas durante los últimos días a lo largo de antes del restaurante territorial. De igual manera, se firmará un convenio interadministrativo entre Gobernación y Alcaldía para facilitarle a la Policía Nacional todo lo que tiene que ver con movilidad. Le vamos a entregar un buen número de motocicletas para reforzar las motos, que muchas de ellas están ya en estado obsoleto, que hay muchas que están dañadas. Entonces vamos a hacer una reposición importante del parque automotor aquí en el municipio de Soledad. Y por supuesto, el tema de los más buscados, a través de los carteles vamos a difundirlo y vamos a entregar recompensas a aquellas personas que brinden información de estos bandidos que han creado zozobra y han creado pánico en algunos sectores de nuestros municipios. Los de ellos somos muchos más los buenos que los malos y no podemos permitir que unos pocos bandidos vengan a poner en riesgo permanente de nuestra vida. Nosotros necesitamos que la gente vuelva a sentarse con toda la tranquilidad del caso en las puertas de su casa y pueda salir a donde quieran sin estos traumatismos y sin estas preocupaciones que desafortunadamente queremos todos y cada uno de los que recibimos en el municipio de Soledad. Trabajando matemuladamente y de manera coordinada con la policía, con el ejército, con la fiscalía, con los jueces de la república, con los jueces del departamento del Atlántico y por supuesto con la alcaldía del municipio de Soledad, no me cabe la menor duda que vamos a reintegrar nuevamente la tranquilidad en muchos de nuestros sectores.